Nuestro viaje de hoy por las cosas de comer y de beber es un viaje en el tiempo del otoño. Vamos a arrancar con esta estación y con todos los ingredientes que son propios de ella, comenzando por una receta que Carlos Parra nos ha preparado, como siempre, desde el Castillo de Maceda. Luego hablaremos desde aquí, desde el supermercado AQIE, de cuáles son los cambios en los hábitos de compra en la pescadería o en la frutería cuando llega el otoño. Hablaremos de la vendimia, lógicamente, porque estamos en pleno fragor de la vendimia en las denominaciones gallegas. Y terminaremos haciendo una pequeña ruta dedicada al autónomo gastronómico. Con estos mimbres hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cosas de Comer. Cosas de Comer